Despertar, levantarse, sacrificio, disciplina, correr, esfuerzo, inspiración, familia, luchar, vencer, victoria, perseverancia, entrega, motivación y fe. Superarme en lo que quiero, demostrarle al mundo entero, en la unión está la fuerza, el fruto de nuestro esfuerzo. Superarme en lo que quiero, demostrarle al mundo entero, en la unión está la fuerza, el fruto de nuestro esfuerzo. Todo comenzó como un sueño, llegar a ser un triunfador, iniciando desde cero, disciplina con valor, ragamilla, una enseñanza de vida, levantarse con orgullo y actitud positiva. Prepararse a superar a las barreras del camino, correr bajo la lluvia, bajo el sol es mi destino, convertirme en ragamilla, mi mayor inspiración. Imposible lograrlo si gente buena alrededor, ragamilla, superarme en lo que quiero, ragamilla, demostrarle al mundo entero, ragamilla, en la unión está la fuerza.